Bueno, vamos a comenzar oficialmente la última clase abierta del año, dedicada a una pequeña pieza de una gran colección del compositor Pío Fantasalmer, que como verán, nació en una ciudad que perteneció a diversos reinos y o países. Entonces es difícil hoy decir cuál sería su nacionalidad sin considerar esas cuestiones, porque fue cambiando. Entonces vamos a mostrar un poquito de esto, porque siempre es interesante saber desde dónde parte la inspiración para, o mejor dicho, la información que circunda el compositor y la obra, y saber a partir de ahí qué elementos lo influenciaron. Entonces voy a compartir con ustedes... Bien, elegí esta obra, que es una entre tantas de la colección Varda en Clangy, que se ocupa más de una hora de música, porque es una obra que me gusta bastante, la he tocado mucho en concierto, y por alguna razón me remite a la época natalina. No sabría decir exactamente por qué, es una sensación. Entonces me parece apropiado compartir a cuatro días de esta fecha. la generación romántica. Y entonces vamos a mostrar. Vamos a ver aquí, también aquí. Bien. Supongo que sí. Entonces, coloqué aquí la generación romántica, para que podamos ubicar el contexto de Merck dentro del mainstream musical. Por eso, del lado izquierdo, ustedes pueden ver compositores canónicos. Puedo llamarlos de alguna manera. No me gusta demasiado ese término, pero ustedes lo van a encontrar bastante en libros de texto y artículos de las últimas décadas. Por diversas razones. Entonces, para familiarizarse tal vez con un término que puede aparecer más frecuentemente hoy en día, es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, del lado izquierdo, ustedes pueden ver compositores que asociamos con una primera generación del Romanticismo. Tenemos más a Schubert que, si bien sus modelos iniciales fueron, lógicamente, Heiden y Mozart, luego, viviendo en la misma ciudad que vivía y trabajaba y era extremamente famosa, The Thorpe, quien, como sabemos, este año completó 250 años de su nacimiento, entonces vino a ser también una influencia importante, aunque Schubert buscó y encontró su propio camino. Entonces Schubert es una amalgama entre elementos del clasicismo y elementos romanos, como también en cierta medida que en el mundo de la historia del Torpe de los pueblos. Ahora, y veamos, en los últimos años del siglo XVII, 1797. Berlioz fue el compositor francés típicamente romántico, de la generación del escritor de Clou, del pintor de Lacroix, que en esa primera década del siglo XIX se apartaron de los elementos de tradición clásica buscando un camino verdaderamente individual con nuevas vertientes, nuevas influencias que producaron eso. Entonces crean realmente un lenguaje romántico que, claro, siempre debe en alguna medida algún tributo a elementos pasados, es imposible separarse completamente, pero ya el lenguaje realmente es nuevo. Pero piensen, por ejemplo, en Berlioz y su sinfonía fantástica de 1830, apenas tres años después de la muerte de Thorsten, y a pesar de los últimos cuartetos de maestros haber sido realmente una mirada hacia el futuro, escasamente comprendidos en su propia época, la música de Berlioz, de tres años después, es un mundo absolutamente nuevo, completamente nuevo, inclusive en las sonoridades orquestales, en los gran maestros de la orquestación. Entonces realmente hay otro tipo de lenguaje. Mendelssohn, nació en 1809, sí es un fuerte heredero de la tradición clásica, en Alemania esto era bastante fuerte, pero es un clásico en la forma y un romántico en el lenguaje. Chopin, romántico polaco que vivió buena parte de su vida en París, Liszt y Schumann, bueno, estos últimos cuatro grandes pianistas también, Liszt, una influencia enorme durante todo el siglo XIX, inclusive sobre Wagner, cuyas innovaciones armónicas deben bastante a Liszt. y Valmey y Verdi, nacidos ambos en el mismo año, en 1813, los dos coperistas más famosos de la historia y, bueno, del siglo XX, el del siglo XIX con un gran 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 influencia. Entonces del lado izquierdo ustedes tienen los compositores que vean, ahí abarcan un acto de 16 años, es una generación, una primera generación de romántico. Y del lado derecho ustedes pueden ver compositores asociados con la guitarra, principalmente guitarristas, sí, que más o menos se emulan las mismas fechas que tienen los compositores de la izquierda. Algunos de ellos son todavía muy poco explorados y muy poco conocidos, como Oretzky, por ejemplo, Sani de Ferranti, un poco más conocido, bastante admirado nuevamente por Salamini. Van Nien, un compositor francés poco conocido, pero tiene algunas tocas muy interesantes que yo he tocado también, con una tradición realmente clásica, pero con un lenguaje que comienza a apuntar la guitarra de Romanticismo. Y, eh, Magnin fue alumno de violín, nada menos que de Procter, y de guitarra, nada menos que de Carullo. Eh, después tenemos a Cor, en Francia, que fue, eh, realmente el primer compositor para guitarra romántico en este país. Bobrov, muy poco conocido aún, con varias obras excelentes, muy difíciles, eh, un compositor y guitarrista que, eh, ya en su época tuvo, tuvo problemas por cuestiones políticas y militares. Eh, entonces, eh, no fue tan conocido durante la última parte de su vida, aunque, eh, había tocado un concierto junto, nuevamente con Lee, por ejemplo. Y era bastante admirado. Eh, Pablo Ganon, de, de Brasil, toca y ha grabado una magnífica versión de la obra, que quizás es la más importante de Bobrov, que es la Gran Polonesa. Es una obra de unos diez minutos, que se anticipa inclusive a las grandes polonesas de Féric Chopin. Ahí tenemos a Merckx, en verde, porque es el que nos preocupa hoy, eh, de 1806. Es Jules, otro compositor poco conocido, eh, alemán, entonces, de creación, la misma, el mismo año que Wagner. Y un compositor del cual se ha ocupado, eh, mi querido colega de Portugal, Dina Mora, que ha trabajado sobre, principalmente sobre una colección de lo que cuarenta, que son varias piezas, que están bien distintas. Y, tiene, varios elementos técnicos y idiosincráticos, diferentes, que solo aparecen en él. Y, bueno, hay varias tocas que pueden escuchar de las manos del propio Ruina Mora, para conocer un poco más de Leonard Jules. Y Regondi, que fue una de las grandes adquisiciones para la guitarra de los últimos tiempos. Se conocía poca obra de él, de hecho, dejó poca obra. Pero, de esas se conocía aún menos, por ejemplo, tres estudios, para guitarra que habían sido copiados y se encontraron, eh, en Rusia. Y, el psicólogo y guitarrista Matano C descubrió el resto, creando, entonces, trayendo a la luz una colección de diez estudios que se cuentan entre lo más difícil de ese género escrito en el siglo XIX y de lo más valioso. Realmente son obras de primera línea. En Producción Alegro, por ejemplo, o en las famosas de Reverie, son obras de la más alta calidad artística. Realmente son esas obras que pueden estar en una buena comparación con obras pianísticas de la época. En Producción Alegro, claro, quizá no las más excelsas, como las zonas de Sine, ¿no? De Liszt, los fantasios de 2017, de Schumann, las baladas de Chopin. Pero, eh, es una obra que no desmerece de otras obras importantes de estos autores que acabo de citar. Vamos a ver. Vamos a ver si mejoran. Ahí, por favor, me dicen. Gracias por el aviso. Entonces, esa es la introducción sobre esto que me parece muy importante. O sea, no se trata, entonces, solamente de pegar la partitura, tener la partitura y tocar la música, sabiendo que es romántico o clásico o lo que sea, sino que cuando sabemos sobre todo este entorno, sobre estas cosas que les estoy contando, si bien esto no es una comunicación directa con el público, pues, si contamos algo es algo muy breve, no vamos a entrar en detalles en un concierto, si bien es así, el hecho de que nosotros podamos conocer todo esto, ciertamente nos informa y nos inspira a estudiar esa música de otra manera. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando estudiaba o estudio alguna obra de Coste, que es la de Francia, me preguntaba si, estando en París, iría, por ejemplo, a alguno de los conciertos sinfónicos donde se ejecutaban las obras gigantescas de Héctor Berlioz, su compatriota y exacto contemporáneo. Y en qué medida esto lo afectaría volviendo a casa, por ejemplo, ¿no? Este, como tantos otros, escucharía alguna ópera de Gunot, de Offenbach, en la época, ¿qué es lo que pasaría? Solo el hecho de imaginarnos esto, de ese diálogo entre informaciones que no aparecen en los libros, ya nos provoca una cierta sensación, sea cual fuere, que de alguna manera puede transformar lo que nosotros vamos a comunicar a través de la propia música, sin hablar, inclusive. A veces, una sensación, una imagen que determina una sensación, como puede ser esta imagen evocada de, como les digo, de un Coste, escuchando un concierto sinfónico de Berlioz, esto puede transformar esa visión que nosotros tenemos. Aunque la música sea completamente diferente, pero solo el hecho de imaginar este diálogo de posibilidades, ¿no? Vamos a ver si... Vamos a revisar las cuestiones técnicas aquí, porque supuestamente he subido... Volumen me pueden decir cualquier cosa. Vamos a revisar por las dudas... A ver si tiene... Yo supongo que... Está desde... Desde el micrófono... Vamos a ver... Usted me puede decir ahí si... Se mejora. Voy a intentar... Ver... Si está... Tomando el micrófono que... Que puse aquí... Sí... Que debiera... Este toma bien. Vamos a ver... Sí... Es este. Bueno... Espero que... Que haya mejorado. Seguimos. Sí... Entonces... A ver... Yohan Kaspar Mertz... Nació en la ciudad de Pozzoni... Más tarde... Espresburg... Que hoy es... Bratislava... La capital... De... Eslovaquia... Entonces... Esta ciudad pertenecía al reino de... Hungría... Que formaba parte del imperio... Imperio Austriaco... Como ustedes saben... Fue un imperio muy... Fuerte... Imperio Austro-Húngaro... Que luego se formó... Que... Duró... Hasta... La Primera Guerra Mundial... Ahí... Fue... La desintegración... De este... Imperio... Entonces... Podríamos decir... Que... Era húngaro... Quizás... Pero... También es importante saber... Que... Como formaban parte de un... De un reino... Y luego de un imperio... Todo esto... Toda la cultura... Estaba bastante... Mezclada... Por así decir... Entonces... Hay... Muchos... Muchos nombres... De... Personas famosas... Que han nacido... Por ejemplo... En lo que hoy es... Territorio polaco... Pero que... En la época... Pertenecía a este imperio... Y entonces... Era gente que se había... Educado en la lengua alemana... Directamente... Porque... La familia... Era... De procedencia... Alemana... Hoy... Es Polonia... Los consideramos como nacidos en Polonia... Pero... Su... 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 Cultura... Digamos... De nacimiento... No era geográfica... Sino... De las influencias de la familia... A la cual... Pertenecían... ¿No? Y... Del reino... Que... Que... Terminaba... Esas... Características... De alguna manera... Eh... Bueno... De... Sea como sea... Esto es... Relativamente cerca de Viena... El gran centro musical de la época... Entonces... Es allí donde... Merz... Se estableció... Más tarde... Mejoró la cuestión del... Del... Del sonido... Que... Ahí subí bastante más... Bueno... Ya entrando más en... En... En campo ahí... Nosotros encontramos... La influencia de Liszt... Por ejemplo... En la trilogía de fantasías para guitarra sola... De grandes demandas técnicas... Innovadoras para el instrumento en aquella época... Inclusive... Pensadas para guitarra de 10 cuerdas... Como por ejemplo... La remembranza... Pensé fugitivo... Y... Armonía de la tarde... Que sería... Primero... La remembranza... El recuerdo... De alguna forma... Pensamiento fugitivo... Y... Armonía de la tarde... Este último... Es... Un... Un título que encontramos... En obras pianísticas de Liszt... Ese tipo de... De títulos... Parece... Más cercano al mundo de Liszt... Y no sólo por el título... Sino también... Por estas innovaciones... Guitarrísticas... Que... Enseguida les voy a comentar... Cómo... Y por qué surgieron... Entonces aquí nosotros... Tenemos la influencia... Del pianista... Y compositor... Liszt... Pero... En la que vamos a ver hoy... Tenemos... Otro tipo de influencias... En la gran colección... Del Varden Klang... La influencia... De Mendelssohn y Schumann... Es... Evidente... ¿No? Y le coloco que... Son piezas de carácter... Y... Se constituyen... En su mayor contribución... Para la guitarra... Es la colección del Opus 13... Que fue... Publicada... A partir de... 1847... Entonces... Un compositor... Ya... En su madurez... Aún joven... Pero... Ya con una... Sólida... Base... En... 15 volúmenes... ¿Sí? En el Varden Klang... Claro... Cada volumen de estos tenía... Dos piezas... A veces una sola... Cuando era bastante larga... Por eso son 15... Pero es una colección... Que dura más de una hora... De música... Entonces aquí encontramos... Piezas con títulos poéticos... Solo coloqué algunos ejemplos... Hay muchos más... Como Sensucht... Que... Es algo así como... Como nostalgia... Es una palabra muy... Muy cara... A la lengua... Germánica... Porque... Es algo así como una nostalgia... Que... De algo... Que aún no se vivió... Entre... Las varias... Posibilidades... Esa es una... Sentir nostalgia... De algo... Que aún no se ha vivido... Entonces es una palabra... Muy especial... Sobre la cual... Se han escrito... Inclusive... Libros... No es... Una traducción... Literal... Es decir... Nostalgia... O melancolía... Es... Algo que engloba mucho más... Una de las palabras... Más cercanas... A esa traducción... Es la palabra... Portuguesa... Que en su época... También fue española... En Galicia... Que el idioma es muy parecido... Que es saudade... En Gebet... Que es... Eh... Una plegaria... ¿No? Libes Lied... Que es... Canción de amor... Eh... And die Entfertne... Enfertne... Que es... Eh... A la... Algo así como... A la... Lejana amada... Al... Al ser que está... Lejos... Y entonces hay esa... Esa sensación... De... De anhelo... Por un reencuentro... Generalmente con connotaciones románticas... Entonces... Fingal... Que es... Eh... De la noche... Del final de la tarde... Digamos... Y... Ese último... Por ejemplo... Enfeldreigen... Es... Danza de los elfos... Entonces... Todo un mundo... Eh... Realmente... Del romanticismo... Ya... ¿No? Varios de estos títulos... Nosotros los encontramos... Muy parecidos... A veces... Tanto... En... Schumann... Por ejemplo... Como... Sensucht... Geber... Eh... Como... En Mendelssohn... Entonces... Estas pequeñas piezas de carácter... Pertenecen más... Al mundo... De la ensoñación... Del pianismo romántico... De Schumann... Y Mendelssohn... El... Bardenclang... Entonces... Que significa... Las... El canto del bardo... Que... Ahora les cuento... Que se trata... Entonces... Es una... Colección de... Una gran cantidad de piezas... Que fueron publicadas... A partir de 1847... Y... El bardo... Era... En realidad... Una... Ustedes pueden ver ahí en la... Capa de SCD... Una figura... De un bardo... Es... Eran... Los... Trobadores... Antiguos... ¿No? Entonces el bardo... Es... Esto... En los países nórdicos... Era... El... Persona que... Iba... Transitando... De manera nómade... Entonces... De pueblo en pueblo... Eh... Contando... Elementos... De... De la vida... De los diversos lugares... Contando... Sucesos... Cuestiones que habían acontecido... Una forma de cronista de la época... A través... De la improvisación de música y poesía... Entonces... Figuras muy queridas... En la época... Y... Una figura poética... Muy apreciada en el romanticismo... Y... Eh... En el siglo XIX... Surgieron... Supuestamente... Eh... Una serie... De... De poemas... De... Un... Un... Antiguo bardo... Del siglo XIII... Llamado... Ocean... Que... Fue... Bastante... Influente... En... Durante el siglo XIX... Pero... Tiempo más tarde... Bastante tiempo más tarde... Se descubrió... Que había sido... La creación... De un anticuario... Escocés... Si no me engañe... Entonces... Ese tal de Ocean... No había existido... En el siglo XIII... Sino... Que era... Un... Un... Un anticuario poeta... Eh... Del siglo XIX... ¿No? O sea... Como sea... La influencia de todo esto... Fue grande... Y entonces... Es un título... Poético... Porque no hay ilusiones aquí... A un mundo... Mitológico... O un mundo antiguo... Eh... Pero... Es... Un título... Que da... Un... En torno... Un marco... Poético... Interesante... A la... A la colección... ¿No? Aquí... Ustedes ven... El frontispicio... De... De... Una de ellas... ¿No? En realidad... Esta es... La primera... De las publicaciones... Como les dije... Que fue en varias partes... Ustedes ven aquí... Bueno... El título... Son composiciones... Originales para la guitarra... De Johan Caspar Mertz... En realidad no era Johan... El nombre... Sino que era... Caspar Joseph... Mertz... Pero... Eh... En algún... Concierto... O en alguna publicación... De la... De la época... Lo... Lo... Lo colocaron como... Johan... Y ese error... Eh... A través de una revista musical... Si no me engaño... Se fue perpetuando... Y llegó hasta ahora... Y es conocido... Así... Porque él siempre firmó con... J... Eh... Entonces... Se... Se entendió como... Johan... Pero era... Yosef... El original... Entonces ustedes acá ven... Eh... Décimo... Tercera obra... Sí... Y ese número uno... Es... La primera... Parte... De las... Eh... Quince... Que conforman todo este trabajo... Acá les coloqué este porque... Si bien no es la más poética de las interpretaciones... Eh... A través de... De ese CD... Que tengo en formato físico... Es que... Yo pude... Conocer esta obra... Prácticamente en su totalidad... Eh... Entonces... Es un CD que tiene... Eh... Todas las obras... Menos las siete polonesas... Que... Que... Forman... Parte de las... Últimas... Colecciones del Van der... Eh... Varden Klang... Y... Son menos tocadas... Pero... Valen la pena también... Bueno... Y... La que elegí entonces... Para hoy... De esa colección... Es el... Lead on the Board... Este... Es otro de esos títulos... Que nos remiten entonces... Al mundo... En este caso... Particular... De Mendelssohn... Cuya obra pianística... Más famosa... Tal vez sea justamente esa... No una... Sino la colección... La gran colección... De... Cuarenta y ocho... En realidad cincuenta... Canciones sin palabras... Cuarenta y ocho para piano... Y dos más... Para violonchelo y piano... Eh... Música... Deliciosa... De la más alta... Calidad... En... En este género de... De... Obras cortas... ¿No? Llegan a ser miniaturas... Eh... Pero son obras cortas... De carácter... Muy... Muy bellas... Es un género... Entonces... Que... Dice que fue inventado... Creado por... Mendelssohn... Eh... Que... Consiste en eso... En ese carácter... Lírico... Como si fuesen... Canciones... Lids... Eh... Propiamente... Pero... Meramente... Instrumentales... Entonces... Es bueno tener esto en cuenta... Para no perder ese carácter... Vocal... Porque yo creo que títulos así... No se dan... Eh... Gratuitamente... Entonces... Fueron muy bien pensados... Muy bien sentidos... Entonces... Corresponden a algo... Que realmente... Forma parte... De ese... Mundo... Ahí ustedes tienen... El inicio... De este... Lit... On e Vorte... De... Merz... Que realmente... Inclusive... Estilísticamente... Nos recuerda... A Mendelssohn... Como otras... Nos recuerdan... Más... A Schumann... O como aquellas fantasías... Nos recuerdan... Más... A Liszt... Eh... Y aquí ustedes ven... Este... Es el décimo... Primero... Facículo... De... De... De la publicación... Entonces... Del Varden Klang... Eh... También... Vale la pena tener en cuenta... Como... Comparación... Que... Las fantasías... Que les mencioné antes... Que las pueden encontrar... Fácilmente... En... En... Internet... Y una... Excelente intérprete... De esas obras... Es... Rafaela Smith... De Bélgica... Eh... Fueron escritas... Para... Un instrumento... De 10 cuerdas... Que puede ser tocada también... En... En... Instrumentos de 8... Como creo que es el caso de ella... Eh... También... Pueden ser tocadas... En instrumentos de 6 cuerdas... Porque... Básicamente... Las otras cuerdas... Colocan bajos... Extras... Que pueden ser... Colocados en... En... En una octava... Como suena como en tanta música que hacemos de Bach... O de Weiss... Pero claro que... Tener ese espectro... Sonoro y armónico mayor... Además de la resonancia... Eh... Es más interesante... Entonces... Si ustedes pueden escuchar esas obras... Por... 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 Esta intérprete que les decía... Rafaela Smith... U otros... En el caso de ella... Van a poder verlo... En... Videos inclusive... Con este instrumento... De más cuerdas... Y... El Barden Klange... Fue escrito... Para... El instrumento convencional... De 6 cuerdas... Eh... Hay obras... Algunas de esas obras... En esa colección... Que son... Difíciles... ¿No? Y... Otras que... No lo son tanto... En general... Es una colección... De... De un nivel medio... Digamos... Pero... Es muy importante aquí... Dar... A... A la vida... Colocar... Esto... En... Destaque... A través de... Eh... El conocimiento... De la... De la época... Y las posibilidades estilísticas... Para la interpretación... Entonces vamos a... Compartir un poco de la música... Después podemos ver algún trecho... También en la... La guitarra convencional... Para ver... Qué es lo que se podría hacer... Para que funcione... Eh... O sea... Solo tocar la música... Funciona... Porque está bien escrita... Pero... Qué se puede hacer... Para que... Se aproxime más... Al espíritu de la época... Y nos pueda así... Otorgar... Algunas informaciones diferentes... Bueno... Entonces voy a pasar a... Compartir la partitura... Y mostrarles... Si... Alguien tiene alguna... Duda... Y... Y... Quiere... Escribir allí... Ahí puede hacerlo... Recordando ahí que... Esa es el último... La última transmisión del año... La sexta... Dedicada siempre a diferentes obras... Eh... Después... Voy a dejar... Como... Es habitual... En mi página... De... El mundo de la guitarra... Eh... Quizá... Hoy más tarde... O... O... El lunes... Ya estará ahí... La clase grabada... Para que puedan... Verla... O... Repasar algo que... Alguien le interese... Y... Junto con el... El... Powerpoint... Este que está aquí... Y la partitura... Si bien es fácil de encontrar... Puedo dejarla allí... Inclusive algunos links... Eh... Aquí... Ese link... Es exclusivo... Para... Para las personas que... Ven... Este... Esta clase... Eh... Si entran ahí... Pueden tener acceso a... Reservar... Una o dos clases... Quien quiera hacer... Probar conmigo... Eh... Con un... Descuento... Eh... Importante... Es decir... Del 50%... Entonces... Queda ahí a... A disposición... Bueno... Entonces vamos a pasar a... Compartir la... La... La partitura... Con... Con ustedes... Eh... Vamos a ver... Bueno... Aquí está... Eh... Yo creo que... Como les decía... Es importante... Que esta obra... Tenga... Una... Una... Esencia... En la ejecución... Realmente... Romántica... Esto no significa... Que hay que hacer... Un abuso... De... Del rubato... O... De... Libertades... Si... Hay que... Saber encuadrar... También... De alguna forma... Esas libertades... Que... 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 Estilo... Nos puede dar... Evidentemente... Es diferente... Tocar música de... Sor... Pero... Tampoco es... Eh... Como si fuese... Una... Improvisación... En la que... Realmente no sabemos... Qué va a venir después... Qué es lo que vamos a hacer después... Una completa improvisación... Eh... Tiene que dar el aire... Espontaneidad... Si... Pero tiene que haber un control... Porque de hecho... La música está escrita... Por más que... En su momento... Varias de estas obras... Hayan podido ser improvisadas... Lo que quedó escrito... Es lo que el compositor... Eligió... Plasmar... Para siempre... Entonces... De alguna manera... Eh... Tenemos que... Pensar en eso... Eh... Les digo esto porque... Van a escuchar muchas interpretaciones... En las cuales... Se... Yo creo que se abusa... De esa libertad... Por ejemplo... Tenemos la indicación de... Andantino... Fíjense... Todas las indicaciones... Que tenemos aquí... Andantino en el tempo... Que eso ya también es... Eh... Un problema... Porque... Tenemos que ver... Que... Cómo entendía... El... Andantino... Mez... Porque en esta época... Hay una divergencia... Por ejemplo... El andantino... Para... Mozart... Era un tempo... Más lento... Que el andante... En cuanto que... Para otros autores... Principalmente... Ya a partir del siglo XIX... El andantino... Es más rápido... Que... El andante... Entonces... Es bueno ir... A... A los métodos... Que han dejado... Varios de estos autores... Y ver... A veces... Si aparece... Eso... ¿No? Como en el caso de... Caruli... Por ejemplo... Donde el andantino... Para él... Lo coloca... Desde lo más lento... Hasta lo más rápido... El andantino... Lo coloca... Después del adagio... Y antes del andante... ¿No? Eh... En este caso... También... Tenemos que tener en cuenta... La música... En todos los casos... En realidad... Porque... Un andantino... En 4x4... En esta música... No es lo mismo... Que un andantino... En 4x4... En otra obra... Con otros elementos armónicos... Eh... Eso es importante... Tener en cuenta... Pero... Bueno... Ya he escuchado... Versiones... Que por ejemplo... Hace inicio... Donde... Eh... Lo que dura ese primer compás... Parece que... Es lo que... Duran después... Dos tiempos... Del próximo compás... Entonces ahí se pierde... Toda relación... Eh... Además... Fíjense que dice... Expresivo... Tiene un piano... Un creyendo... Y un diminuendo... Y pensando... En que es un lead... On a vort... Que es una canción... Sin palabras... Eh... Por eso estar... Es expresivo... Hay que cantarlo... ¿No? Yo haría algo como... Por ejemplo... ¿No? Entonces... Dolce... Trece... Y... 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 Aquí... Nosotros podemos, por ejemplo... Además de ese creyendo... ayudarlo con un sutil acelerando, porque si yo hago el creyendo sin acelerar perdón, vamos a venir del piano funciona pero hay algo que queda como aprisionado entonces este es uno de los momentos donde el acelerando va muy bien con la expresión entonces por ejemplo veamos salimos del dolce y de esa manera llega a este que es el punto culminante de esa frase marcado fuerte con una intención mucho más clara una cierta libertad entonces tenemos, miren que lindo esto fin de acorde y todo esto es un corte de aceleración Es una bella y grande introducción, grande para lo que es la pieza como un todo. De hecho, fíjense que es notable porque seguimos en la mayor, seguimos en compás de cuatro cuartos, sin embargo, coloca una barra doble y otra vez los sostenidos, como para indicar que realmente comienza otra sección. Entonces, esto podríamos concebirlo como una introducción pianística, si queremos, y el canto entraría después, pero claro, es una introducción para una canción, entonces también sigue siendo lírico. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que sea bueno exagerar aquí, solo porque no tiene un acompañamiento, es mejor poder conducir eso. Por eso que yo hago aquí algo que les voy a mostrar también de manera técnica, comentar técnicamente, técnicamente, toco aquí y no lírico. Esto, ustedes ven que entonces coloco la mano de manera violinística, desde... Y yo creo que para los pasajes cantábiles, como es este caso, viene muy bien este tipo de colocación de la mano. Es decir, yo creo que no hay que abogar por tocar de esta manera o por tocar de esta, sino por tener ambas posibilidades cuando las precise. ¿No? Entonces, fíjense que esto realmente, si ustedes hacen la prueba, es mucho más confortable. Porque levantamos la mano, el brazo, así. Si hacemos esto, con mucha sensibilidad, nosotros podemos sentir, aquí, para que lo veamos mejor, una levísima, levísima tensión aquí. Es realmente muy poca, pero se siente. Sería bueno poder sentirla. Y si liberamos eso, la mano vuelve de esta manera. ¿No? Porque de hecho, cuando caminamos, está así y no así. ¿No? De esta manera, si nosotros, presentado el brazo de la guitarra, lo giramos levemente para que quede más perpendicular, circular, las cuerdas, hay una pequeña tensión. Y así, esa tensión disminuye un poco. Claro, muchas veces tenemos que tocar así y eso no va a afectarnos en nada. Pero, lo que quiero decir es que esto también resulta muy natural. A pesar de que durante mucho tiempo se evitaba, en la manera de enseñar la guitarra, este tipo de presentación, para que este dedo no llegase así, creo que en los pasajes cantábiles, y en algunos otros que pueden aparecer, es una solución bastante aceptable. Lo que esto me permite, por ejemplo, es extensiones y formas de legato que lo voy a conseguir de una manera más orgánica que con esta presentación mucho más recta de la mano. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo hago con tercero porque después vengo en la acá. ¿Qué es lo que me permite esto? Si ustedes ven el brazo, el brazo va cayendo junto con el dedo que se va estirando para llegar al Mi. Entonces, claro que así, si yo traigo el brazo acá, ya está aquí abajo. Si quisieras hacerlo con esto. Pero cuando hago este movimiento, es un movimiento plástico en cámara lenta de un vibrato de violín. Y vuelvo. Entonces esta forma de ir y volver, creo que le da una plasticidad a la línea que mismo que no se vea, se escucha. Es decir, no estoy haciendo esto para que alguien lo vea. ¿No? Pero el gesto tiene una implicancia sonora. Entonces. Aquí vengo aquí. Entonces. Una última cosa de aquí, por ejemplo. Pequeñas cosas para tener en cuenta. Cuando hacemos. Ahora está la melodía armonizada. Cuando tocamos esto. Tenemos que tener el cuidado de que este La sea apagado. Porque si yo simplemente toco el Fa y el La sigue sonando. Queda esto. Queda mucho menos claro que... A pesar de que el La va a resonar por los armónicos naturales. Inmediatamente hay una sensación de mayor limpieza en ese momento. Por lo menos de la línea melódica. Entonces yo tocaría... Y lo apago. Lo pueden apagar como quieren. Yo uso el anular aquí. Y... Entonces tener en cuenta estas cuestiones. Bueno. Llegamos al punto conveniente de... Hay una expansión acá. Se va conteniendo hasta llegar. Ponerla echarelando. Y llegó. Perdón. Y ahora. El disminuendo. Sorpresa. Y ahora viene una bellísima melodía. A partir de aquí. Aquí tenemos. Realmente bien Mendelssoñana. Aquí, ¿no? Aquí llamo la atención también que... Como en la línea melódica les decía para... No dejar sonando eso. Sino... Y apagar aquí. Lo mismo en los bajos. Aquí ustedes pueden ver. Vamos a... 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 Marcarlo. Para que quede más... Eh... Más claro. Déjenme ver si aparece... Aquí, por ejemplo... Aquí, por ejemplo... Tenemos un la grave... Y el la agudo. En los bajos, ¿no? Entonces, esto también, si bien yo lo puedo tocar y... No pasa nada. Son octavas. El estar escrito así... Significa... Que no es... Vamos a suponer en términos... Eh... Instrumentales. Imaginen un cuarteto. Un violonchelo tocando un la... Y entra la viola... Tocando otro la... Sobre el la de violonchelo. No. Es un único violonchelo... Que salta una octava. Entonces... Hay que apagar el de abajo. Esta sensación... Es diferente a... Sumar una nota. Porque es mucho más... Dramática, por así decir. Da la sensación de espacialidad. Cuando... Subo una octava... Es una sola voz que sube una octava. ¿Sí? Bien. Creo que trabó un poquito. Creo que ahí volvió. Eh... Entonces aquí... Hay que apagar el bajo. Esto voy a... Ah, varias personas a veces preguntan... Eh... ¿Qué significa este... Loco? Aquí. Loco... Significa simplemente lugar. Eh... Y lugar... Significa primera posición. Entonces aquí es evidente que tengo que ir a la... Cuarta o quinta posición. Esto generalmente lo tengo con dedo dos. A ver... No lo hago con el tres como dice ahí. Pero eso no importa. Y aquí... Puedo. Vuelvo. Loco. Otra cosa importante es que haya una diferencia entre el ritmo punteado y los tresillos. Aquí, por ejemplo, tenemos tresillos de corcheas. Aquí tenemos dentro de un tresillo el ritmo punteado. Y aquí tenemos el ritmo punteado dentro de la subdivisión binaria convencional. Todo eso... Todo eso... Eh... Tiene que estar... Claro. Digamos... Vamos a suponer este compás que acabo de marcar acá. No puedo tocarlo como... Como si todo fuese tresillos. Porque no es lo que está escrito. Realmente tiene que ser... No puede ser ser completamente exacto en este tipo de música. La subdivisión prácticamente metronómica. Pero sí tiene que haber la diferencia entre una semicorchea y una corchea de tresillo. Eso sí. Entonces tenemos, por ejemplo... Aquí tenemos esta cuestión que es bastante interesante. Primero tenemos un tresillo. Después el seisillo. Y después... Tenemos las doce notas aquí. ¿No? Si intentamos hacerlo exclusivamente de manera metronómica. Bueno... Vamos a perder la gracia. Y justamente es lo que Mertz pide acá. Entonces... ¿Qué hay acá? ¿Es una especie de... De contradicción? No. Es la manera... De... De anotarlo. De decirle al intérprete... Que... Hay una libertad para hacer esto. Porque quiere que haya todas esas notas. Como vemos tantas veces en Chopin. Pero... Aquí sí hay un rubato. No es necesario. Es mejor evitar justamente que sea estrictamente a tempo. Porque no va a ser gracioso. Y se pierde el cantabile. Entonces... Esto es importante. Es una tirata vocal... Que... Digamos... Está en medio camino de ser virtuosístico. ¿No? Como si fuese para... Para canto. Es una cabatina. Entonces... Claro que aquí... Tienen que colocar algunos... Algunos ligados. Por ejemplo. Que no están escritos ahí. Y tampoco interesa que... No los haya escrito. Nosotros los ponemos nosotros... Donde nos parece que... Puede funcionar. Entonces, por ejemplo... Ahí sí está. Aquí. Aquí tenemos el glissando. Yo hago... Tres ligados. Y voy. Por ejemplo. Esos pueden ser... Soluciones individuales. Hay que buscar un poco. Pero que no se pierda esa gracia. Entonces les voy a mostrar el pasaje. Como queda. Nosotros venimos... Esto es otra cosa que... Suscita algunas dudas a veces. Aparece en varias obras de Mertz. Uy. Me parece que... Quedó... Déjame... Justo voy... Estoy... Invadiendo lo que quería mostrarles. Acá. ¿Qué es esto? Eso es lo que... En instrumentos de arco... Sería... Un solo arco. Varias notas. En un solo arco. Empujando el arco. Entonces hay... Hay una división. Una pequeña separación entre las notas. Pero... No es un estacato. Entonces... Es... Tampoco llega a ser un portato. Porque si no estarían las líneas. Pero... Esto significa que hay que conducir nota a nota. A veces hay gente que lo interpreta... Y no tiene nada que ver eso. Eso pasa a tener otro carácter. ¿No? Aquí tenemos... No, perdón. Tengo que ir llevando a lo que va a venir. Y... Es una forma de llamar la atención en eso. Que no es tampoco... Notas que están de relleno para lo que va a venir. Conduce a lo que vendrá. ¿Sí? Si tienen alguna duda o comentario... Pueden colocar en el chat... Que vamos comentando. Aquí termina entonces la primera parte. Y quería también llamarles la atención a esto. Es increíble... Cuánta gente ha grabado eso mal. Tocando ahí un re natural. Cuando el re sostenido está acá. Y permanece durante todo el compás. Como sabemos. Porque no es música barroca. Y también... Porque si no estuviese... El oído nos pediría. Sin embargo, inclusive... Esa colección que les mostré antes. Esa grabación de Adam Holtzman. Que les mostré antes. Está acá. Les dije que tenía el disco físico. Acá está. Lo hace mal. Toca un re natural. Fíjense cómo suena el re natural. Venimos. Horrible. No es esto. Si termina en Mi Mayor la música. Inclusive... Ese acento que tiene ahí es justamente para que aparezca más esa nota del canto. Esa es la que más importa ahí. Justamente en el tiempo débil. Como vimos en momentos anteriores. Por ejemplo, de la introducción. Como tenemos acá. Tantos otros. Con esforzato, etcétera. Etcétera. ¿Sí? Entonces aquí tenemos... Otra vez. Es importante apagar el bajo. Y no dejarlo sonando. Sonando. Perdón. Perdón. ¿Sí? Entonces... Y ahí termina la primera parte. La segunda hoja tiene el inicio con... Está en la cruza de aquí. Igual que la anterior. El inicio de la segunda parte. Y empieza en la dominante. Perdón. ¿Sí? Aquí tenemos esos... Portamente expresivos. Este es muy importante. Aquí. Me parece que falta este Mi. Que resuelve el Re sostenido. ¿No? Yo lo uso. Puede ser Sin. Funciona así también. Pero con... Bueno. Todas las voces resuelven bien. ¿Sí? 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 Este es un bello acorde aquí en este momento. ¿No? Que hay que... Realmente hay que sentirlo. ¿No? Hay que pasarlo por alto en ese momento. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Aquí sí, el Mi del bajo está escrito de una manera pianística, como si éste fuese a ser utilizado con un pedal. Entonces aquí evidentemente no puede ser solamente corcheas, aquí va a quedar sonando. Esto me hizo acordar, hablando del piano de nuevo, a un detalle que les iba a comentar antes y acabé olvidándome. Cuando les hablé de Liszt y después de las influencias también de Schumann y Mendelssohn. En 1846, cuando Mendelssohn contaba con 40 años, sufría de una neuralgia importante. Y entonces le fue recetado por el médico un remedio, no sé bien cómo se llama, creo que es estrictina, no sé bien el nombre. O sea, como fuese, la esposa era la encargada de administrárselo y en una dosis equivocada, le colocó mucho más de lo que era, tuvo un envenenamiento que casi lo lleva a la muerte y quedó prácticamente un año en cama. Esto es lo que nos cuentan las crónicas de la época, un año. Como su esposa, Josefine, era pianista, probablemente él escuchaba ella estudiando las obras de la época, como era habitual. Y obras que eran publicadas permanentemente, entonces de Chopin, de Schumann, de Mendelssohn, de Liszt y de tantos otros. Y lo que se piensa es que probablemente a partir de ese momento, de esa experiencia, es que Mendelssohn comienza a concebir esa posibilidad de traducir ese mundo pianístico a la guitarra. Inclusive también en la escritura idiomática para el instrumento, buscar otro tipo de escritura. Porque si bien, si nosotros vemos sus obras anteriores a esto, ya encontramos elementos románticos, la música ya tiene lenguaje romántico, no hay elementos nuevos en lo que se refiere a la forma de escribir para la guitarra. Pero probablemente a través de haber escuchado a Liszt, esos tremolandi y esos efectos nuevos también en el piano, despertaron una nueva manera de pensar la guitarra en Mendelssohn. Y esta guitarra de diez cuerdas le iba a posibilitar también eso, dejar sonando un bajo y poder hacer otros efectos. Entonces por eso les recomiendo nuevamente esas tres fantasías, y otras obras también, pero esas tres fantasías que remiten al mundo de Liszt. Y en estas obras, estas pequeñas piezas, también encontramos elementos pianísticos propios del estilo pianístico, principalmente de Schumann y de Mendelssohn en esta colección. Entonces, por eso que les digo que hay momentos en los cuales tenemos que cortar el bajo, y hay momentos en los cuales tenemos que dejar sonando, porque es como debe, como le da sostén a la estructura. Entonces, bueno, estamos llegando casi al final aquí. Nosotros tenemos esto que le marqué en azul. Aquí. Lo dejo sonando. Este bello es un pasaje. Miren qué lindo. Comienza con el bajo de la tónica en el acorde de dominante. El soñador. Y ahora. Aquí yo hago algunas cosas que no es necesario imitarlas, pero me fueron surgiendo naturalmente para buscar el legato que yo quería. Por ejemplo, aquí. Cuando llego... Ok. Coloco el Fa por arriba. En vez de... O de buscar otra... Porque después tengo esto. Entonces, para mí... Entonces, puedo salir teniendo lo que sobra de este La para conectar. Y queda bastante legato. Les voy a mostrar esto en la guitarra tradicional. La guitarra tradicional lo que pierde es un sostén del... Para el legato. Es menos cantable. Pero se pueden hacer estas cosas. ¿Vean que aquí... Bueno, hay unas digitaciones colocadas que yo no sigo. Coloca esto. Mismo en la guitarra grande. Por esto te lo quería mostrar. Si yo vengo... Mi tercer dedo está en el La sostenido. Y después él me pide esto. Ese salto no me parece bueno para el legato. Yo prefiero... Sí, después tengo... Sí, después tengo... Entonces, ¿para qué? Entonces, a veces hay una... Esto también aparece en Sor, este tipo de cosas. Uno, claro, los respeta como grandes maestros. Y intenta seguir varias de las ideas que ellos colocan en sus tratados, métodos. Pero, mismo tocado con instrumentos originales, hay soluciones mejores. O sea, porque no las vieron en su momento. Escribían tanta música que de repente hacían lo que venía en el momento para publicar, etc. Y no había un cuidado extremo, como hubo después en las publicaciones, por ejemplo. Entonces, no porque Merckx haya escrito este acorde así. O Sor, o quien sea. Es que lo tenemos que hacer así. Porque realmente nuestra solución es mejor que la de él. En este caso. Porque yo lo que quiero es... Entonces, claro que puedo intentar ligar esto muy bien. Puedo hacerlo. Pero, ¿para qué? Puedo estirar y funciona mejor. Después vemos... Vean entonces... Ah, también el pasaje inicial, que después volverá. No es que lo hago porque lo puedo hacer en la otra guitarra. Sino que yo toda la música del romanticismo, del clasicismo, también la estudio en la guitarra convencional. Para intentar encontrar en ella otras soluciones. O las mismas adaptadas. Y la mayoría de las veces se pueden hacer muchas cosas. Entonces, aquí la distancia es mayor, pero no mucho más. Entonces... Sí. Bueno. Les voy a mostrar, pues... Esto ya estaba. Ah, entonces aquí. Un momento muy poético. Fíjense que estos acordes de cinco notas son lo que antes teníamos aquí, ¿no? De cuatro. Con una textura más... Más clara, por así decir. Y ahora está comprimida en dos tiempos también. Obviamente... Tenemos las respuestas del re para el mi. Entonces, yo lo pongo allá porque me parece que está faltando. ¿Sí? Este es importante... Que se siente ese juego, ¿no? Vamos aquí. Vamos aquí. Ven que lindo esto. Entonces, hay un juego de preguntas y respuestas. Primero, aquí hay un enunciado que dice... Con una cierta ensoñación, ¿no? Y ahora la respuesta, que es un poco más... Más seria. Colocando cautela en esto. Ensoñación. Va, inclusive, hacia otras alturas. Y aquí. No se puede soñar tanto. Pero... Me olvidé aquí. Vean que lindo. Con una novena. Y vuelve. Ah, aquí yo luego... Cambio el timbre y... Eso puede ser hecho o no. No importa eso. Pero... Me gusta darle un colorido a este tipo de piezas. Son... Piezas de carácter. Casi miniaturas. Y... ¿Qué acontece? Cuando nosotros tenemos este tipo de piezas, es como un trabajo de orfebrería, también. En la interpretación. Digamos, si tenemos una gran sonata, es un trabajo de ingeniería. Los detalles importan. Los detalles importan, claro. Pero primero tengo que trabajar los elementos estructurales. Porque si no, no puedo tender el puente. No es un puente. Ahora... Una miniatura no es un puente. Es una pequeña joya. Y entonces, eso... Cada detalle es mucho más visible, digamos. ¿No? Porque no hay una gran estructura que tiene que sustentar el todo. Todos los detalles van construyendo eso. Entonces... Esto puede... Llevarnos a diferentes ideas. Como... En el principio, por ejemplo... ¿Sí? Y aquí... Es una forma, entonces, de prestar atención al detalle. Poder cambiar un poquito. Vuelve prácticamente de manera literal. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer. Como ese acorde ya aparece desde ahí. Crescendo. Con... Y le coloca, inclusive, hasta con pasiones. Esa pasión... Indica un movimiento. Y ese movimiento... Es el que nos induce a esa especie de... De acelerando, ¿no? Para poder conducirlo. Aquí quería mostrarles algo, por ejemplo. Fíjense. Hay algunos acordes. Y tienen tres notas. Como estos. ¿Sí? Que aquí, en el final, no está. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo. Queda la duda. Yo lo tocaría como antes, en ese caso. Porque... Digamos, esto es exactamente literal. No es lo mismo. Si bien acá era literal... Estructuralmente es un lugar importante. Porque vuelve la manera en que comenzó la música. Pero acá, en esto... Realmente no otorga tanta diferencia. Un poco vacío. Ese es mejor. Entonces, acá me parece más que se trata de una falta como de ese Mi ahí arriba. De que una construcción que realmente buscó o no tener esas notas. Eso hay que poder ver también. Esas diferencias. Esa pasión también nos indica a tener un poco más de vibrato. ¿No? Mejor volver con el mismo dedo. Una gran escala descendente. Qué lindo esto. Acá, ustedes podrían decirme... Ah, pero... Entonces, si acá coloco las notas que faltan... ¿Sí? Porque aquí no. Porque aquí vamos a un lugar diferente. Recuerden que en la primera vez... Esto es literal. ¿Sí? Aquí... Tenemos siempre bicordios. Pero esta primera vez... Vamos a este acorde. Ahora... Aquí... No vamos a un acorde. Vamos a mantener solamente dos voces. ¿Sí? Paralelas. Ah, esto yo llevo aquí. Con la quinta aumentada. Fíjense que hay un creyendo aquí. Que va hasta aquí. ¿Es una contradicción? No. Inclusive Beethoven coloca creyéndose en acordes de piano después de haber sido tocados. Hay una intención ahí. Eso que les decía, que el gesto se puede escuchar sin verlo. Si ustedes me ven, queda todavía más evidente. Pero si yo tengo esto. Tengo una tensión mayor. Y mi gesto acompaña ese creyendo. Y ahí vuelvo. Se siente un creyendo inclusive cuando la nota ya está aquí. Voy hacia allá. Por eso que está ahí. ¿Sí? Y entonces... Esta es la bella Lid ohne Vorte de Johan Caspar Merz. Adiós, Gilberto. Placer te ver por aquí. Bueno. Esto es lo que quería mostrarles hoy. Como hay muchas más piezas para explorar ahí. Pero para tener un poco la idea, en este caso, de uno de los primeros compositores. Si no el primero, en la historia de la guitarra, en escribir música ya en el estilo y en la concepción romántica. La música no es deudora de Sor, ni de Caruli, ni de Giuliani, que había estado en Viena antes que él, ni del buen canto rossiniano. Bueno, aquí tenemos ya música plena del romanticismo. ¿Sí? Inclusive más aún que la de Coste, por ejemplo, en Francia. Bueno, díganme si tienen algún comentario o... Parece que cayó ahí. Si tienen... Comentarios y o... Preguntas... Que... Las podemos... Podemos responder ahora. Antes de despedirnos de esa última clase del año. Y... Creo que sí. Parece que hay unos problemas ahí con... Con internet. Está cortando un poco ahora. Bueno, les voy a dejar ahí unos links donde recuerden que siempre en la página del Mundo de la Guitarra ustedes pueden encontrar las clases todas anteriores que fueron surgiendo. ¿Sí? Vamos a colocar aquí... A ver... Ah... Ahí les voy a dejar el link... Y... Bueno, gracias a los que han participado ahora. Ah, grande Andrés. Desde Colombia. Colombia. Muchas gracias. Felicidades por el reciente seminario. Está disponible en internet para quien no pudo ver todas las actividades. Eh... Seminario internacional de guitarristas. Seminario internacional de guitarristas organizado por el maestro Andrés Zapico. Eh... De Chile, Colombia. Eh... Y aquí... Y aquí... Por último... La... La... Los... Los... Los links. Como siempre, quien quiere... Eh... Y puede... colaborar... Con... 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 Con lo que sea. Ahí... Tienen... Eh... Clases... Anteriores grabadas. Varias de ellas... Con... Con materiales también. Que... Que he preparado. Como cuando coloco en PowerPoint o partituras o lo que sea. Eh... También... Eh... Divulgando. Pasándole para... Alumnos o colegas. Y... Para que puedan ver... Algún elemento que pueda hacerles de... De... De utilidad. ¿No? Recordando que... Hay algunas clases que he hecho sobre... Ciclos completos. Como por ejemplo los 25 estudios de Carcassi. U otras solo sobre una obra... Específica. Como es este caso. Un... Caso en que analizamos en detalle... El... El... Pequeño estudio de S.O.R. Para ver toda la riqueza que se puede encontrar... En una pequeña obra de dos minutos. ¿No? Y... Bueno... Entonces es... Es eso. Como les digo... Si alguien quiere... Eh... Colaborar allí... Pues... Se agradece desde ya. Y... Si hay... Alguien también interesado... En... Realizar una o dos... Clases... De... De... Prueba... Para ver qué les parece... Eh... Pues... Ahí he dejado un link también... Que es exclusivo para los que han visto acá... Eh... Porque eso ya lleva a un... A reservar... Una clase a un valor... Uno o dos... Eh... Eh... Con... Con un descuento... Muy importante... Eh... Bueno... Para trabajar... Mano a mano ahí... Con lo que sea... Que quieran ver... Eh... Conmigo... Desde ya agradezco a todos aquellos que... Eh... En otros lugares es más temprano... En otros es un poco más tarde... Pero bueno... Es domingo, ¿no? Y... Entonces agradezco... También a aquellos que lo ven después... Y también a todos aquellos que... En las... En las ediciones anteriores... Han contribuido de una u otra manera... Eh... Con esto... Eso... Eh... A mí me gusta poder compartir esto... Pero siempre... Eh... Cualquier... Eh... Ayuda y o contribución... Sea en la divulgación... Sea... Financiadamente... Siempre... Es bienvenida para poder desarrollar... Más... Y mejores... Materiales... Que estaré preparando... Para... Para... Para ustedes a partir del año que viene... Entonces estas clases quedan así... De una forma un poco más... Informal... Vamos a decir... Eh... Pero va a haber también materiales... Preparados... Eh... Puntualmente... Sobre diversos... Elementos de la técnica... Y... Del repertorio... Así que bueno... Si no hay... Ninguna... Pregunta... O... Comentario... Eh... Yo me despido por aquí... Les deseo a los que están... Por aquí... Un... Excelente final de año... Lo mejor posible dentro de esa... Nueva realidad... Que espero que sea pasajera... Que... Que... Estamos viviendo ahora... En... Prácticamente... Todo el mundo... Eh... Y entonces a pesar de todo eso... Espero que si puedan... Pasar unas... Lindas fiestas... O... Semanas de... De final de año... Y... A disposición entonces... Para... Lo que precisen... Mis contactos están... Eh... Siempre ahí... A través de... De mis páginas... De Facebook... O... Un Instagram... O... De mis páginas web... Marcos Pablo Dalmacio... Punto com... O... El Mundo de la Guitarra... Punto com... Donde coloco todos... Estos... Elementos... Si... Eh... Desde ya muchas gracias a todos... Y... Que tengan un excelente... Final de año... Hasta pronto... Entonces...